Amigos, bienvenidos a Cultura y Ocio, tu programa que te mantiene al tanto de los eventos sociales y culturales. Señores, de esta manera comenzamos. Y en Alegra Galería se encuentran exhibición las obras de los artistas José Godoy y Toto Fernández Ampuero. Veamos. Y nos encontramos ahora con Toto Fernández Ampuero. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Cultura y Ocio. Él nos va a comentar acerca de las obras que tiene esta exhibición. Coméntenos a ver. Hola, ¿qué tal? Bueno, soy parte de la muestra Menaya Troa, junto con José Pedro Godoy y Luis Cornejo. Yo vengo de Perú. Estoy presentando un conjunto de obras realizadas en los últimos años con una tendencia pop y en una técnica o lenguaje fotorrealista o figurativo, neofiguración. ¿Alguna palabra que tú le quieras dar a la audiencia en general? Bueno, nada, invitarlos a que visiten la muestra, a que se confronten con las pinturas, que dialoguen con ellas en el sentido de busquen qué interpretaciones pueden encontrar. Y espero que la disfruten. Y ahora nos encontramos con el señor José Pedro Godoy. Muchas gracias, ha sido un gusto estar con nosotros. Igualmente. Él nos va a explicar acerca de las obras que él tiene en esta exhibición. Coméntenos a ver. Bueno, estas son pinturas que forman parte de distintas series que he ido trabajando durante los últimos dos años. Y como libro conductor sería esta relación como de erotismo y naturaleza. Y de situaciones más o menos eróticas dentro de espacios naturales. O también de escenarios como cargados, como de cierta extensión sexual. ¿Alguna palabra que usted le quiere decir a la audiencia en general? O sea, para mí lo mejor sería que vinieran a verlo y que vieran cómo funciona esta exposición en relación con los otros compañeros con los que estamos mostrando acá en Alegro. Sigamos con más de Cultura y Ocio. Y a continuación le presentaremos las diferentes plazas que se encuentran dentro del casco antiguo. El casco antiguo o casco viejo es el nombre que recibe el sitio a donde fue trasladada y vuelta a fundar en 1673 la ciudad de Panamá. Está situada en una pequeña península rodeada de un manto de arrecifes rocoso dentro del actual corregimiento de San Felipe. El casco viejo cuenta con cuatro principales plazas. La Plaza de la Independencia, la primera y única plaza por varios siglos. La Plaza Bolívar y la Plaza Herrera, construidas en terrenos baldíos que quedaron de los incendios que asolaron la ciudad. Y la Plaza de Francia, construida en 1922 para honrar al pueblo francés. Y ahora veremos 20 ciudades del mundo donde podremos encontrar el arte callejero, mejor conocido como el graffiti. Nueva York, Lodz, Valparaíso, Ciudad de México, Praga, Londres, Sao Paulo, París, Melbourne, Berlín, Ciudad del Cabo, Moscú, Belén, Río de Janeiro, Estambul, Bogotá, Bristol, Tiago, Buenos Aires, Lisboa. Y en la cartelera teatral y eventos de la semana tenemos... Desde el 15 de junio se presenta en el Teatro La Cuadra, en la Sala Mojica, Mi Primera Vez 2. Para reservas pueden marcar al 360-2350 o pueden comprar los boletos en www.boletospanamá.com. Y desde este 19 de junio en el Teatro ABA se presenta la Masajista del Presidente. Las funciones son de martes a viernes a las 6 de la tarde y 8 de la noche. Los sábados a las 5 de la tarde, 7 y 9 de la noche. Y los domingos a las 4, 6 de la tarde y 8 de la noche. Mayores informes pueden escribir a info.teatroava.com o marcar al 260-6316 o al 260-6318. Y desde este 20 de junio se presenta en el Teatro La Estación 5 mujeres con el mismo vestido. Las funciones son los miércoles a sábado a las 8 de la noche, los domingos a las 5 de la tarde y 8 de la noche. Las reservas son al teatroestacion.com o llamando al 203-6662. Y al 2 de julio del 2014, los martes y miércoles en el Teatro ABA se presenta ¿Qué loco es el teatro o no? El horario de las funciones a las 8 de la noche en el Teatro ABA ubicado en Cayo Uruguay, Antiguo, Barra Fina. Pueden marcar al 6981-2673 o al 6981-8913. Escribir a produccionesanahí.com. Y al 13 de julio del 2014 en el Teatro ABA se presenta Aladino y la Lámpara Maravillosa. Son todos los domingos a 11 de la mañana y 1 de la tarde. Para reservas pueden escribir a cristal.teatroabar.gmail.com, marcar al 260-636 o entrar al sitio oficial www.teatroaba.com. El sábado 12 de julio, como todos los meses, regresa la luna llena de tambores. Este es un evento que se realiza el primer día de luna llena del mes y es libre y para que todos participen. La idea es compartir al aire libre y aprovechar la luna llena para disfrutar de un rato agradable, lleno de música con tambores e instrumentos de percusión. Será a partir de las 6 de la tarde y pueden marcar al 210-4652 para mayor información. Y este domingo 13 de julio podrás disfrutar de la gran final del Mundial Brasil 2014 en Chillout. Open Millers de 2 de la tarde a 4 de la tarde. Amigos, espero que hayan disfrutado este programa de Escultura y Ocio. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales en el Twitter, arroba Pana TV y en nuestro Facebook Pana TV. Y por supuesto, visítenos en nuestro sitio oficial www.panatv.tv. Se despide de ustedes José Luis Rojas y que tengan un excelente día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!